Los Leones, el equipo de hockey masculino, ganó la final ante Bélgica y trae la tercera medalla de oro. Nos vamos inmediatamente con Pablo Tiburzi allí a Río de Janeiro y todas las repercusiones de este gran, gran triunfo. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Aquí estamos con el Chapa Retegui. Chapa, bueno, Usain Bolt sigue corriendo y vos seguís bailando, disfrutando. Te lo merecés vos, los muchachos. ¿Cómo hiciste? Bueno, primero gracias, buenas noches a toda la Argentina. ¿Cómo hicimos? Porque nosotros somos colectivos, es un deporte colectivo y la verdad que el trabajo principalmente fue de los jugadores que han dado todo y más para lograr este objetivo que soñamos, que ilusionamos, que creímos y que pudimos concretar. Así que yo estoy feliz por ellos, son mis hermanos menores y disfrutando. Estamos en la gloria eterna, en tocar el cielo con las manos. No sé, es del deporte, ¿no? Hablando propiamente de lo que nosotros hacemos. Así que es algo que hemos trabajado mucho. Los chicos han metido 7, 8 horas por día de entrenamiento intensísimas y nunca hubo una queja. Siempre querían más, mejorar la cabeza puesta en el Juego Olímpico y queríamos venir a jugar 8 partidos. Eso, lo pudimos lograr y queríamos que suene el himno argentino de Aysen la bandera porque era el cierre del Juego Olímpico y bueno, se logró. Me chapa algo que no entendí. ¿Por qué fue más difícil? Irlanda el último del grupo y España, por lo que vi yo, que Alemania y Bélgica. O por lo menos se ve desde afuera. Son distintos partidos, con una tensión mental diferente. Pensá que el equipo había hecho un Juego Olímpico muy bueno, empatando con Holanda, empatando con Alemania, ganándole a Canadá y perdiendo tal vez injustamente con la India. Y si perdíamos con Irlanda, nos teníamos que volver. Creo que fuimos superiores en todo el partido con ellos, pero como decís vos, sufrimos. Nos empataron faltando 9. Le pudimos hacer el gol rápido, el tercero. Y después el partido con España fue un partido muy difícil porque ellos habían jugado muy bien en la zona. Lo pasamos con Alemania, creo que fue lo mejor que hicimos en el torneo, por el rival, por la envergadura, bicampeón olímpico. Y bueno, hoy era un partido, una final, las finales se ganan. Creo que el equipo fue inteligente, que entendió cómo jugar la final olímpica. Y que hizo méritos propios para ganar el oro. Las mediciones, los fortales, las redes sociales, la tapa de los diarios, son los leones. Esto es muy fuerte. Quizás vos lo sepas por la edad, pero los muchachos no entienden nada de lo que están. Es que hoy, a ver, uno cuando logra un objetivo así tan importante, tiene que tener un compromiso mayor. Y tiene que tener los pisos de la tierra porque la vida te cambia. A mí me pasó en el 2010, no estaba preparado. Empecé a hacer errores con las chicas. Y bueno, uno trata de transmitir experiencias. Yo voy a cumplir el 47 en diciembre. Y ellos son más chicos, yo fui compañero de la mayoría como jugador. Y hoy soy el entrenador. Entonces uno trata de guiarlos y... Pero bueno, la verdad que ahora es cuando el equipo tiene que ser más humilde, más unido, más solidario. No olvidarse de dónde salimos cada uno de sus barrios, de su club, de su escuela, de su colegio. Y pensar en grupo, pensar en plural, que tenemos una responsabilidad muy grande con la Argentina, que es nuestro país. Que la camiseta es la bandera, que la bandera es el himno y que hoy nos vio el mundo. Y que eso nos crea un compromiso mayor para seguir mejorando, superándonos y aprendiendo. Cuando vos sos el mejor, tenés que tener la cabeza abierta para seguir aprendiendo. Es muy importante tener los pisos de la tierra, que si los llevo a sacar, mi papá me pegó un boleo que me hace volver ese día a tierra. A San Fernando, a cortar el papá. Totalmente, sí. Decime, Chapa, como dice el papá, ¿qué le digo que te metiste? Porque el puesto 10 en Londres, entre 12, era algo bárbaro para los leones en ese momento. Hoy están en el primer puesto. Hoy son los ganadores del torneo, hoy se llevaron el oro. Y esto, mantenerlo, es durísimo. Es que cuando uno pone el despertador a las 6 de la mañana para ir al cenar, a entrenar, no piensa que va a salir 10, ni primero. Piensa en las convicciones del plantel, la armonía que hay, la comunión, la solidaridad, la generosidad de ellos, el compañerismo, la alegría, la comunión que tenemos. Y uno, dándolo todo y más, se queda tranquilo independientemente si la pelota pega en el palio y va para adentro o pega en el palio y va para afuera. Nosotros salimos de ese exitismo y el éxito del plantel es ese, la entrega total. Y ya que te nombro al cenar, quiero agradecerle a toda la gente del cenar, a los que nos riegan la cancha, a la gente del estacionamiento, a los cocineros que nos cocinaron para que nosotros los últimos dos meses comiéramos ahí, estuviéramos bien. También a la Secretaría de Deporte, primero a Camau, que nos ha ayudado, Secretario de Deporte anterior, y ahora al Coloma Callister, que también nos ayuda para que nosotros estemos cada vez mejor. A Lenar, a la gente de Lenar, a la gente del Comité Olímpico, a la gente de la Confederación Argentina de Hockey, a la gente de Mar del Plata que nos prestó la cancha, que nos regaba la cancha, a la gente de la Hermitage de Mar del Plata, que nos cocinó a los mozos, al servicio doméstico que nos cuidó. Esto es un premio de todos, a toda la Argentina. Hoy sentimos que los 40 millones de argentinos estaban tirando con nosotros. Y no cabe ninguna duda que sin ese apoyo no estaríamos hablando hoy con la medalla de oro puesta. Gracias, Chapa. Felicitaciones y agradecerle a los Leones, 4 a 2. Los jugadores, no me canso de decir que los jugadores sean los más importantes que tiene el deporte. Ellos son, como decía el profe Barrio Nuevo, Lucho, que le mando un abrazo. Ellos son el que toca el violín, el que toca el trombón, el contrabajo, el piano. Ellos son la orquesta y nosotros somos los que acomodamos el piano, cerramos el telón, barremos, acomodamos las sillas para el público. Lo más importante son ellos. Gracias, Chapa. Toda la Argentina te escuchó, así que te mandamos un abrazo grande. Mirá, 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 mirá qué cambio. Mirá qué cambio, oro por oro. Santiago, muchas gracias. Bueno, aquí estamos con Santiago Lange, también medalla de oro. Felicitaciones, Santiago. Justo acá, Ransa, bueno, esta divina que te acompaña siempre. Hoy estuvimos con los pibes en el Medal Race de 49ers. Están por ahí, están por ahí. La verdad, le fue muy bien, porque debut y séptimo puesto. Vos que sos muy exigente, me imagino que estás satisfecho. Dale. No, estoy feliz. Se han hecho... Y tuvieron descalificados y no hubiesen quedado cuartos. Así que han hecho unos juegos increíbles y muy feliz por ellos. Santiago, fue difícil lo tuyo por tu historia de vida. Enfrentaste la enfermedad, no tuviste problemas de decirlo públicamente. Y después, vamos a seguir. ¿Por qué no? Ya veremos. O sea, sé que tenemos un equipazo que son los cimientos para el futuro. Y ahora hay que pensar y planificar y saber que tenemos las ganas, que podemos encargar un nuevo proyecto con mucha responsabilidad y que se pueden dar las cosas para ganar. Santiago, pero son 54 años a los 58. En Tokio tenés que estar. Yo te explico por qué. No es fácil un oro para la Argentina. ¿Viste cómo estamos en la tercer marca mejor desde... Ah, tardan desde mucho tiempo atrás. Sí, la verdad que es una alegría enorme que los chicos hayan ganado oro, que la PEC haya ganado oro. Y que Argentina vaya creciendo con paciencia y con trabajo, que poco a poco como país vayamos creciendo. ¿Cómo hiciste para revertir todo y llegar a esta medalla, a esta presencia? Trabajar. Hay que trabajar, hay que tener metas claras. Y yo sabía lo que quería. Sabía que quería estar acá bien preparado. Sabía que quería disfrutar un Juego Olímpico. Sabía que quería navegar bien. Y nada, mucha pasión y muchas ganas de trabajar. Santi, un tema muy importante. Aquel chico que va todos los días, se entrena, le cuesta, le cuesta la vela, le cuesta todo el biotin en sí, el transporte, quién se lo lleva, cuánto vale la guardería. Y por ahí está con las manos caídas, está un poco cansado. Vos tenés la oportunidad, te está escuchando en vivo toda la Argentina, para decirle que le meta para adelante. Porque no va a haberla para toda la vida. Bueno, yo peleé durante muchísimos años. Mi primer intento para ir a unos Juegos fue en Moscú. Hay que disfrutar del esfuerzo. Hay que de a poquito ir aprendiendo que esforzarse es lindo. Porque da alegrías. Porque uno, cuando se esfuerza en un entrenamiento, haciendo cualquier cosa, cuando volvés a casa, está más contento. En laje de Seúl 88 a este, ¿qué cambios hubo? ¿Perdón? Desde vos mismo, como deportista, como competidor, en ACRA 17 y en otras categorías. ¿Qué diferencias hay desde Seúl 88 aquí a Brasil 2016? En Seúl 88... Nosotros en aquel entonces ni podíamos soñar con los Juegos Olímpicos. No teníamos la plata ni para empezar a hablar. No podíamos hacer giras. Hoy tenemos sponsors. Yo tengo a Red Bull, que me ayuda un montón. Tenemos a LENAR. Ha cambiado muchísimo. Mis hijos, yo les hago acordar todos los días. Muchachos, agradezcan. Y valoran todo lo que tienen. Porque lo que ustedes tienen a los 25 años, yo lo tuve a los 45. Tardé 20 años en conseguir lo que hoy el ENAR o los sponsors privados le dan a los jóvenes con talento. Gracias por tu lucha de vida y por el ejemplo. Gracias y por la medalla de oro, por supuesto. Muchas gracias y nada, fuerza argentina que todos unidos podemos. Muy bien. Santiago Lange, tuvieron dos medallas de oro. Junto también al León Reté y al técnico de los Leones. Aquí en la Televisión Pública Argentina. Ustedes.